Hola que tal, buenas noches, no hombre, estamos en vivo desde Cacalchén, Chucatán, México. Hoy nos tocó trabajar aquí, contamos disco móvil, a ratito vamos a estar con R15, y ya que me decíles que hoy estamos en el mejor lugar, una acústica bien chingona, nos escucha la voz bien padre, la verdad la gente es tremenda por acá, llegamos y estaba la corrida, nos dicen que mañana va a haber un torneo de lazo bien espectacular, sin embargo les invitamos a que hoy nos acompañen a partir de un momento más, nosotros nos toca iniciar, R15 ya está en camino, y la verdad se va a poner bien padre, saludos a toda la gente hermosa de aquí, y sobre todo a todos los chicos, un saludo, una belleza hermosa, y un gran abrazo de nuestro grupo, la verdad muchas gracias, nos vemos en un rato, vamos a transmitirlo en vivo a través de la plataforma de YouTube, y a través de nuestra plataforma de Facebook, y como siempre en Instagram, síganos, recuerden que Taurus Disco Móvil está, donde están las mejores fiestas de Yucatán, gracias a todos, MC William, nos vemos al rato, gracias, nos vemos. Hola que tal, miren nada más, nos encontramos aquí, son esquites, buenas noches, como está señor, buenas noches, como está usted, estamos en vivo en la plataforma de Taurus, aquí tenemos esquites, los mejores esquites de acá de Cacalche, me imagino, no hombre, pruébenlos, miren nada más, miren a la señora, no hombre, qué ricos, eh, la verdad muchas gracias, estamos aquí en vivo, vamos a ir tomando lo mejor, miren, estamos en la feria, nos vamos aquí caminando un poquito, para ver un poquito de lo mucho que se disfruta por acá, en esta feria, la verdad, la gente disfrutando de su feria, la gente se la pasa muy bien, desde muy temprano salió, porque empezó la corrida de toros, lo demás, aquí lo tradicional, los futbolitos, ahí los brincolines, y la gente está bien prendida, porque al rato nos va a ver en vivo, eh, y la verdad, no se la pueden perder, estamos esperando, eh, estamos aquí en vivo, Cacalche, Yucatán, México, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí caminando un poquito acá en Cacalchen, y déjeme decirles que llegamos a la parte de la comida, aquí la gente que viene a divertirse come de todo un poco, déjeme decirles que acá, el cozo taurino ya terminó, pero sin embargo, la gente viene a divertirse a comer, no hombre, se ven unas caritas bien chingonas por allá, la gente está esperando, haciendo turno, y la verdad, me imagino que son las mejores de por acá, ¿verdad? ¡Pues a los fracos! Las manos arriba, estamos en vivo allá en la disco Taurus, se ve en la plataforma, no hombre, ese es el flaco que se venden las mejores tortas de acá, ya me lo recomendaron, al rato vengo a desayunar y a comer, eh. Gracias, vamos aquí a caminar un poquito. Acá es el pasadillo, donde la gente viene a comer, a botanear, a jugar un poquito. Mira, divertida y de todo acá, viendo las imágenes, hasta lo que uno no se imagina, se puede encontrar por acá. La verdad, su lugar bien padre, la gente bien chévere, la gente disfrutando de su comida ahorita, porque se va a preparar, porque van a ir a bailar con nosotros con Taurus hoy. Y aquí está, nos sentimos. ¡Hombre! Y por acá se puede encontrar las pizzas, ¿no? Me dijeron que por acá están las mejores pizzas de acá, de Cacaltín. ¿Y cómo te llamas tú, amigo? Saldo. Saldo. No, hombre, él dice que prepara las mejores pizzas, ¿sí o no? Y con toda su banda de por acá. Aquí, cuando vengan acá, Cacaltín, vengan a visitarlo, eh. No se lo pueden fallar, eh. Les recomiendo con todo cariño, eh. Y la verdad, las riquísimas pizzas de por acá. Gracias a todos. Saludos a toda la gente, de esta almohada. Nos vemos un rato con Taurus, eh. Claro que sí. Gracias a todos. Buen provecho. No, hombre, aquí se la puede encontrar una de todo un poco, eh. Y por allá tenemos que... ¿Qué dice por acá? Las cartas asadas, que también nos pueden fallar en Cacaltín. Vienen en vivo. Y ya están preparando a seguir. Es bien sabrosita, es bien todo. Amigos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos en vivo en la cámara de Taurus. A ratito nos vemos allá en Arisco. Visitando los lugares de acá, de lo que es la parte del centro de Yucatán, cerquita de Mérida. La verdad, muy contento está por acá. Saludos a todos, señora buena. Saludos a la cámara por allá, jefa. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vengan a comer sus cortes aquí con el amigo, eh. Los tacos, no, hombre, de pop-chup. Pop-chup. Y de carne asada, bien sabrosos, eh. Nos vemos. Gracias. Vámonos con más. De lo mejor. Y nos vemos al rato, eh. Nos esperamos al rato en la disco Taurus hasta aquí en Cacaltín. Vamos a estar con la banda R15. La vamos a pasar bien padre. No se la pueden perder por nada del mundo. Gracias. Nos vemos. Ya estamos listos para subir al escenario, no, hombre. La taquilla ya está abierta. Ya está abierta la taquilla para que en este momento son exactamente casi las 11 de la noche. Ya vamos a empezar con el relajo y todo con Taurus. Al ratito viene la banda R15, así que no se lo pueden perder. Estamos en espera de que ustedes lleguen, eh. Estamos en vivo a través de la plataforma de Taurus. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube, eh. Aquí la Cianito es la que se encarga de dar los boletos. Son los originales, eh. No, 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 no se vayan a comunicar. Miren, son los originales, eh. Ahí están. ¿Sí o no, Cianito? Ella es la única que se encarga de vender los boletos. Así es que no se dejen engañar por los piratas que andan por allá. Nos vamos directo a cambiarnos y de ahí nos vamos encima al escenario para iniciar la fiesta. Así que los que no han llegado se lo van a perder. Nos vemos a rato, eh. Gracias. Gracias. Unos símbolos, ¿no? ¡Héjie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de noche y de niña 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 ya salvo la putería en el desmadre de que van amaneciendo ¡bueno! ¡buena! 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 y con la banda R15 ¡buena! 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 así terminó en cacalcha en nuestro animador no 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 disfrutando unos ricos tacos aquí en la parada oficial en san antonio cámara nombre gracias